En Hidalgo, en dos hechos distintos, dos presuntos ladrones fueron golpeados y obligados a caminar por las calles como escarmiento antes de ser entregados a la policía. El primer incidente ocurrió en el municipio de Tlaxcuapan, en donde un sujeto fue acusado de entrar a robar a un domicilio. El segundo en Ixmiquilpan, en donde un hombre intentó robar una motocicleta a uno de los vecinos. También en Hidalgo, pero en el municipio de San Agustín, Tlaxiaca, policías municipales aseguraron cinco camionetas que eran utilizadas para el robo de combustible. En una de las unidades se decomisaron dos contenedores con más de 1.600 litros de gasolina. Durante el operativo no hubo detenidos. Ayer en el municipio de Calera, en Zacatecas, se registró una fuerte movilización de equipos de emergencia, esto debido a una explosión en una planta cervecera. El estruendo se sintió a un par de kilómetros. Sin embargo, todo fue una falsa alarma, ya que el incidente se debió a que parte del complejo dejó de operar por la pandemia. Y al reiniciar operaciones, una de las chimeneas arrojó grandes cantidades de agua evaporada que provocaron la intensa nube de humo. Desde diciembre del año pasado, la toma de casetas ya se castiga con hasta siete años de cárcel y una multa de 43 mil pesos. Pero pese a ello, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa tomaron la caseta de palo blanco en la autopista del Sol para recabar recursos y seguir con la búsqueda de sus hijos. Padres de los estudiantes indicaron que aunque el presidente López Obrador ha mostrado disposición para resolver el caso, en los dos años de su gobierno no se han presentado avances en las investigaciones.